La Palabra de Dios Y la segunda parte del Evangelio nos habla de la humildad La fe y la humildad que son el fundamento de toda la vida cristiana Sin ese fundamento podemos decir es falsa la vida cristiana Jesús educó a sus discípulos a crecer en la fe A creer y a confiar cada vez más en Dios, en Cristo Para construir su propia vida sobre roca Porque esto es la fe, creer y confiar en Dios La fe no es un conjunto de verdades que están en la Palabra de Dios O que están en el magisterio de la Iglesia Y hay que creer y defender esas verdades que están allí No es eso la fe La defensa de una doctrina La fe es confiar en Dios Tener un encuentro con Dios Por eso le piden Aumentanos la fe Nosotros también hoy Como los discípulos Le pedimos al Señor Señor Aumentanos la fe Es una bella petición Que dirigen al Señor Y que también dirigimos nosotros hoy al Señor Aumentanos la fe Es una petición fundamental Y fíjense que los discípulos no piden bienes materiales al Señor No piden privilegios Piden la gracia de la fe Que oriente e ilumine toda la vida Piden la gracia de reconocer a Dios Y poder estar en relación íntima con Él Recibiendo de Él Todos sus dones Incluso los de la valentía El amor Y la esperanza Y Jesús Hemos escuchado en el Evangelio Sin responder directamente a la petición Jesús recurre a una imagen Para expresar la increíble Fuerza, vitalidad de la fe Como una palanca mueve mucho más que su propio peso Así la fe Incluso una pizca de fe Como la semilla de mostaza Es capaz de realizar cosas impensables Extraordinarias Como arrancar de raíz un árbol grande Frondoso Y trasplantarlo en el mar Increíble Imposible podemos decir Arrancarlo tal vez se pueda Pero sembrarlo Plantarlo en el mar Es una cosa imposible Como se va a plantar Un árbol en el mar Pero la fe Es fiarse De Cristo Acogerlo Dejar que nos transforme Seguirlo sin reservas Hace posibles las cosas humanamente imposibles En cualquier realidad Eso es la fe Nos da testimonio de esto El profeta Abacut En la primera lectura que hemos leído hoy Hemos escuchado que el profeta Abacut implora al Señor a partir de una situación tremenda Que está viviendo su pueblo Una situación tremenda de violencia De iniquidad Y de opresión Y precisamente en esta situación difícil y de inseguridad El profeta introduce Una visión Que ofrece una parte del proyecto que Dios está trazando y realizando en la historia Dice Abacut La primera lectura que hemos leído en el versículo 4 El injusto tiene el alma hinchada Pero el justo vivirá por su fe El impío El impío es el que no actúa según la voluntad de Dios Ese confía en su propio poder En su propio dinero En sus propias armas Pero se apoya en una realidad frágil E inconsistente Por ello Dice el profeta Se doblará Está destinado a caer Mientras que el justo En cambio Confía En una realidad oculta Pero sólida Confía en Dios Y por ello tendrá la vida La segunda parte Bueno eso es la fe La segunda parte del evangelio de hoy Presenta otra enseñanza Una enseñanza de humildad Pero que está estrechamente ligada a la fe Jesús nos invita a ser humildes Y pone el ejemplo De un siervo Que ha trabajado en el campo Cuando regresa a casa El patrón le pide que trabaje más Según la mentalidad del tiempo de Jesús El patrón tenía pleno derecho A hacerlo El siervo debía al patrón Una disponibilidad completa Y el patrón no se sentía obligado Hacia él Por haber cumplido las órdenes recibidas Jesús nos hace tomar conciencia En este evangelio De que frente a Dios Nos encontramos en una situación Semejante Somos siervos de Dios No somos acreedores frente a él Sino Que siempre somos deudores Porque a él le debemos todo Porque todo es regalo suyo Aceptar y hacer su voluntad Es la actitud que debemos tener cada día En cada momento de nuestra vida Ante Dios Por lo tanto no debemos presentarnos nunca Como quien cree haber prestado un servicio Y por ello merece una gran o una buena recompensa Esta es una falsa concepción Que puede nacer en todos nosotros Incluso en las personas que trabajan mucho Al servicio del Señor en la iglesia En cambio debemos ser conscientes De que en realidad No hacemos nunca bastante Por Dios Debemos decir Como nos sugiere Jesús Somos siervos inútiles Hemos hecho Lo que teníamos que hacer Esta es una actitud de humildad Que nos pone verdaderamente En nuestro sitio Pero hay una ganancia Pero hay una ganancia Porque esa humildad Del siervo Del servidor Permite al Señor Ser muy generoso Con nosotros En efecto Recuerden En otra parte del Evangelio Jesús nos promete Que se ceñirá Nos pondrá a la mesa Y nos servirá Queridos hermanos Y amigos Si hacemos cada día La voluntad de Dios Con humildad Sin pretender nada de Él Será Jesús mismo Quien nos sirva Quien nos ayude Quien nos anime Quien nos dé fuerza Y serenidad También en la segunda lectura Que hemos leído hoy Del apóstol San Pablo Habla de la fe Invita El Señor a Timoteo Invita a San Pablo A Timoteo A tener fe Y por medio de ella A practicar la caridad Exhorta al discípulo A revivar En la fe El don de Dios Que está en él Por la imposición De manos de Pablo Es decir El don de la ordenación Sacerdotal Recibido Para desempeñar El ministerio apostólico Como colaborador De Pablo No debe dejar Apagar este don Debe hacerlo Cada vez Más vivo Por medio de la fe Y el apóstol añade Dios No nos ha dado Un espíritu De timidez Sino que De fortaleza De amor Y de templanza Bien Queridos hermanos No tengamos miedo De vivir Y testimoniar La fe En los diversos Ambientes De la sociedad En que nos movemos No tengamos miedo No tengamos miedo De vivir Y testimoniar La fe En las múltiples Situaciones De nuestra existencia Humana Sobre todo En las situaciones Difíciles La fe Nos da la fuerza De Dios Para tener siempre Confianza Y valentía Para seguir adelante Con nueva decisión Para emprender Las iniciativas Necesarias A fin de dar Un rostro Cada vez más bello A nuestra vida A nuestra familia A nuestra comunidad A nuestra sociedad A nuestra tierra Y cuando encontremos La oposición Del mundo Escuchemos Las palabras Del apóstol Pablo No tengas miedo De dar la cara Por nuestro Señor Queridos hermanos Hay que haber Hay que avergonzarse Del mal De lo que ofende A Dios De lo que ofende Al hombre De lo que ofende A la familia De lo que ofende A los pobres De lo que ofende De los niños Pero no hay que Avergonzarse De la fe No tengamos miedo De dar la cara Por nuestro Señor Hay que avergonzarse Del mal Que se produce A la comunidad Civil y religiosa Con acciones Que se pretende Que queden ocultas Pero no de la fe La tentación Del desánimo De la resignación Afecta A quien es débil En la fe A quien confunde El mal Con el bien A quien piensa Que ante el mal No hay nada Que hacer En cambio Quien está Sólidamente fundado En la fe Quien tiene Plena confianza En Dios Y vive en la iglesia Es capaz De llevar La fuerza Extraordinaria Del evangelio Así se han comportado Los santos Y las santas Que han florecido A lo largo De los siglos Como pueblo De fe Que somos Un pueblo De Dios Y de la Virgen Miremos Con esperanza El futuro Hermano Tienes que Hacer emerger En toda Su luz El bien Que quieres El bien Que buscas Y que tienes Vivamos Con valentía Los valores Del evangelio Los valores De la fe Para hacer Que resplandezca La luz Del bien Con la fuerza De Dios Todo es posible Hasta lo imposible Hasta sembrar Un árbol En el mar Que la madre De Cristo La Virgen Del Rosario Que celebramos Mañana Nos asista Y nos lleve Al conocimiento Profundo De su Hijo Jesús Continuamos Nuestra celebración Nos ponemos De pie Y hacemos La profesión De fe